La universidad es mi alma mater, la llevo en el corazón y me encanta venir aquí. Siempre que vuelvo, siento como que vuelvo a casa, como caminar debajo de los árboles, sentir el olor a mango. Mi nombre es Lili Bay de Manrique. Y yo soy Adarley Manrique. Somos hermanos y somos egresados de la licenciatura en lenguas extranjeras e inglés-francés de la Universidad del Valle. Terminada la universidad, trabajé por siete años como profesora de inglés en colegios. Y después de este tiempo, mi hermano y yo decidimos volver a la comunidad de donde salimos, donde crecimos, que es Siloé. Y es así como inicia Colegio La Fontaine y Fundación Able, que son dos proyectos que tienen el corazón en Siloé. Y están encaminados a la enseñanza del inglés como lengua extranjera para comunidades vulnerables. Nuestro proyecto Colegio La Fontaine ganó este año el premio RECON a nivel nacional. Participó junto con otros 800 proyectos de seis categorías. Estuvimos en Bogotá recibiendo el reconocimiento. Creo que la universidad lo forma a uno de manera integral. Yo creo que nosotros salimos no solamente sabiendo el saber, sino también el saber hacer y el saber ser. Para mí ser egresada de Univalle es un orgullo. Significa mucho, la verdad. Soy egresado, soy Univalle.